Pentecostés Ya se derrama Ya se derrama Ya se derrama El Espíritu de Dios Pentecostés Día de fiesta Pentecostés Día de gozo Pentecostés Día de la Iglesia De la Iglesia Del Señor Pentecostés Día de la Iglesia De la Iglesia Del Señor Ya se siente Ya se siente Ya se siente El Espíritu de Dios Ya se siente Ya se siente Ya se siente El Espíritu de Dios Pentecostés Día de fiesta Pentecostés Día de gozo Pentecostés Día de la Iglesia De la Iglesia Día de la Iglesia Pentecostés Día de fiesta Pentecostés Día de gozo Pentecostés Día de la Iglesia 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 Gracias por ver el video